Hola 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 de nuevo No se ni quien rayo seas Niño Vamos a ver Dios mio Ya no para de sonreir Hola Hey Hola Ejilden Vamos a ver si esta conecta Ah perfecto Que alegría Hola Como estan Yo estoy aquí esperando que se acabe el programa para poderlo ver completo Porque No lo dieron En el programa no se Creo que caramba Queden bloqueados Que no lo puedo ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay se puede Hasta el Tomas Vamos a ver Si quieren estar un rato Pues que el programa está todavía Parampampá Parampampá Mmm Ok A todo lo que falta Hola Noel Ahora Ahora si Estas aquí Me tuve que dar un restart a la computadora Dímelo Pues aquí Ya tu sabes Estaba escuchando música un rato Ahora si te escucho Ahora si te escucho Yo te vi conectado Estabas en el live de Rackity Rackity Y cual fue lo suelto Esta es la Ella te tiene Pero cuando Yo me conecto cada rato Tu conoces a Keisha Bueno Bueno no la conozco así Pero la conozco De los De los De los De Valerín Si porque ella es amiga mía Ella vive por aquí donde yo vivo Ah si ah pues No la conozco así Ah Exacto Eso es una loca Cuando yo estaba con ella Cuando éramos pequeñas Bueno porque aquí Yo tengo 40 Ella tiene que tener como 30 y pico De los De los likes de Valerín Porque la Si Ella vive por ahí Bueno vivía Yo creo que ya se mudó Ya lo vi por aquí ya Hace tiempo que no la veo Dios mío Tiene que Ella tiene los hijos Tiene que estar grande ya Mira aquí Mira aquí A ver si entra A ver si entra A que la vea Ven acá Ven acá Keisha A ver si entra A ver si no atrevo a entrar Miri que esta Estaba sin luz Cuando te llegó la luz Así Este Anteayer creo que fue A las 10 de la noche Yo dije Que voy a hacer yo Ahora en live Si después de las 10 No puedo hacer ya live Tuve que hacer Me llegó bien tarde A mi me llegó Cuando fue Hoy estamos al lunes A mi me llegó el viernes El mediodía Viernes mediodía El sábado mediodía Por ahí Ay si Pero que fuerte Dios mio O sea Porque explotó la cuestión esa Como se quedó sin luz Si Porque lo que pasa es que Explotó Explotó este El sur Pero lo que pasa es que Para poder Este Proteger A las demás Estaciones Pues apagan Tumban todo Un desespero Yo la gente Nada la gente me preguntó Que si yo estaba bien Que si me pasó algo Pues como ya estoy Tan acostumbrados A verme la cara Pues Yo dije Adiante Te quecha vienda No no estoy bien Pero se fue Te quecha no se quiere conectar ¿Por qué? Yo nunca la he visto a ella En redes sociales Que está metida así Bueno sí No es que Ella no me ha seguido todavía Yo no la sigo Ni ella me sigue O sea que no suben los No suben los En los En los Bueno yo la tenía ella Pero como casi no hablo con ella Pues ella empezó Ella hizo una limpieza Ella hizo una limpieza En la página Hay gente que le tiene miedo Así en la camarita Ya yo no Fíjate me acostumbré Hoy ya estaba cantando Como una loca No ni yo tampoco Valeria cada rato Me sube Ay pero yo estoy loca Puedo hacer una entrevista a ella Pero es para conocerla Pero A veces que no quiere Porque hasta dejé mensaje Y no me contesta No no te interesa de mí Qué bueno Yo le envío mensaje A ver Pero es que Valeria no es tu Cómo se llama eso ¿Cómo te puedo decir? Bueno yo puedo Yo puedo invitar a cualquiera Porque estoy con las figuras públicas Yo estoy con cualquiera Como tú entrevistas más A los de enamorándonos Y ella aparte del influencer ¿Sabes qué es otra cosa? Bueno yo estoy loca Por entrevistar a Peter Han Y no es de enamorándonos ¿Y qué pasa con eso? Ay mija Ese hombre me tiene mal Estaba los otros días en Estaba los otros días En República Dominicana Y le dije Mira por favor dame videos O cuéntame Cómo tú has puesto experiencia Por allá Ya mismo Ya mismo Pasan los días Y no quiere Ese es el que estuvo en Gran Hermano Que era reality Yo sé quién es Peter Han Ok Porque yo sé quién es Ay Dios mío Cuando ese hombre Yo me volví loca Yo tenía hasta cajita Yo tenía celular Yo tenía de todo Para poder verlo En los reality Ese tipo sí Que se te hace las tragas Ese hombre se quitó la ropa Como Dios nos trajo el mundo No le importó nada Si lo vieron Olvídate Él era stripper Después Él era policía Después fue Cantante De los grupos de merengue De algunos ¿Verdad? Yo nunca le he escuchado cantar Fíjate Sí le he escuchado actuar Pero cantar no O sea Él ha hecho varias cosas Después tuvo el accidente Que fue bien grave Ay sí Eso sí No yo sé la vida de él Y todo Pero pues como no me queda La entrevista Yo lo que quiero es conocerlo Yo tuve a Vanessa No sé si te acuerdas Qué es Vanessa Sí yo entré al live Y la vi Ah por razón No te vi Porque es que había tanta gente Si eso era Sube y sube y sube Los comentarios Se me iban No se veía Oye pero me fue Muy fuerte La entrevista de ella Porque Toda la gente Que han ido a A Colombia O Venezuela Lo que sea Los presidentes Hoy en día Están Están malos Bueno Venezuela Venezuela ya está Bien malo Igual que Cuba Sí Está fuerte Ella dijo que tuvo suerte En salir Y lamentablemente No va a regresar Otra también que yo conozco También tiene Tiene eso No va tampoco a regresar A Venezuela Venezuela lo ama y todo Pero Él no va para allá Espérate Rupert le dijo a la chica Que hoy que no Era de esperarse Tan lindo ¿Viste el programa? Yo no lo vi No si no lo pude ver Si cuando lo pongo En la palabra enamorando Me tienen bloqueada Lo que pasa es que dice Su página está bloqueada Ok Imagínale Yo que raro No sé Entonces no tirando No lo tiene No está andando Pero yo no voy a gastar Mucho la batería Y antes Espera Si se conecta Alguien ¿Por qué? ¿Por televisión ¿No lo viste? No porque yo no tengo Televisor aquí en mi cuarto Yo que tengo la computadora Ah Toma está en el show Por eso es que no me contestaba Ok Toma está en el show Gracias Lisa Bueno Sí Pero el show ¿Es hasta las 10? Sí Ya mismo se acaba Ya mismo se acaba Yo lo veo otra vez Yo lo veo más tardecito Cuando lo den ¿Y qué hora es? Ah Yo pensé que eran las 10 Y antes Ese día yo estaba Mira El pelo Antes me lo soltaba Ya no me lo puedo soltar Porque estuvo 3 días Cogiendo sereno Porque como no había Que abanico El pelo se dañó El pelo Cogió vueltas Se puso horrible Hasta apestaba Imagínate Y yo dije De antes Se me dañó el pelo Y dije ¿Qué día llevamos ya? Yo creo que me dice el pelo Como el 2 o el 3 Ya estamos a una semana Tú lo tienes que hacer tú misma Apagando de pasártelo tú misma Yo me lo paso yo misma No me queda como en el salón Pero me lo pago yo misma Ay fuerte Estoy vaga para eso Yo solo creo que me lo lavo O llamo a alguien que me O sea yo tengo una cuenta Para el beauty nada más Yo tengo una cuenta para el beauty Yo lo lavo y pago Ya yo me lo paso yo misma Y si es algo especial Pues entonces yo voy donde la muchacha Y voy con la cabeza lavada Y ya me paso el bower Pero ¿Qué? Si es para estar por ahí Me lo paso yo Y ya Tomás le está cantando A su flechada Ah mira que bien Tomás está cantando Yo quiero escucharla Tomás cantar Yo hace tiempito Que no estoy viendo Que no estoy viendo el programa Yo lo sigo a él En las historias Y a veces le envío mensajes Igual que a Renato Ah Renato se fue No volvió más No sé que no quiere volver más Es que si no lo llaman Pues no va No Oye parece que Él fue un ratito Y se dedicó más a las hijas Es que es oferta y demanda O sea Si no aparece Si no aparece mucha persona Para su editar por ellos Ellos no lo llaman Sí Mira quién se conectó Un tal Drácula Qué chulo Drácula 7562 Saludos Drácula No estamos en Halloween todavía Es que hay gente Que ponen los nombres Dios mío Hay una que se llamó La PIR Y yo no quiero decir lo demás O sea que hay gente Que se están Se están como que conectando Ay se conectó Rosa 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 Las personas son originales Con su user Sí Mira llegó señorita Jelly Ella siempre se conecta Cada rato Tenía cita médica De la visión Salió bien Adiós Hola Jelly Ella se pasa todo el tiempo Haciendo cosas en la computadora Tiene que descansar la vista Por lo menos ocho horas Ella se pasa todo el tiempo Ahora viene Ángel y Karina Ay Me lo voy a perder No quiere No quiere Déjame ver cómo hago Perdón Yo me meto Yo me meto en los lives De Valeri Pero el de por la mañana O sea Ahora por la noche No Me meto para Pregunta de ¿Para dónde ella vive? No se fue la luz nunca Porque Ella está Desde las cinco de la mañana O siete de la mañana No se le fue la luz Una seguidora Le regaló una planta Mira qué bien Qué suerte tiene la morena Tiene mucha gente Que la quiere mucho Ah por eso Si tiene planta Estaba contenta Vamos a ver si le regalan A ella una placa solar Y está todo el día metida No Pero la planta La planta Se la dieron Se la dieron Ayer No la placa La placa Placa solares No no Pero la planta Se la dieron ayer O sea Ella tuvo tres días Sin luz La seguidora Se la llegó ayer Y la luz Esta mañana Ah por eso Que estaba conectada Lo más tranquila La cara de Ángel Va a decir que no Adiós ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sigue con ella todavía? No sé Me dice Carmen Que dice por la cara De Ángel Va a decir que no Vamos a ver Me cuenta mi gente Si dicen que sí o que no Ángel es una persona Que se ilusiona mucho Muy rápido De las mujeres Totalmente Wow Qué suerte tiene ¿Qué pasó? ¿Dijo que sí O que no Carmen? Se ilusiona mucho De las personas Hoy tienen decisión Ah ok Hoy tienen decisión Tengo que ver bien eso Y Jenny Y Darío ¿Siguen bien verdad? Claro que sí Ay María Tiene un enchulo Esa no para de reírse Ah pero ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Ella por todo se ríe? Todavía Dice cuenta amiga Ah que cuente Ves Ni Darío dice que cuente Ah yo sí Mira pero ¿Alguien más Que quiera subir? ¿Alguien más Que quiera subir Aquí al live? Dice que está en anuncio Ángel sigue enamorando Ay bendito No quiere mencionar su nombre Que la tengo pronto a ella Esa es la muchacha Que estaba enamorada de él Pero es que bueno Que enamorado de él Él lo que hizo fue Cuidarle a los hijos Vamos a ponerlo así ¿Y por qué ya te dijeron? No Él dijo que no Que ya no quiere saber De esa muchacha Él dijo que eso es pasado Eso es pasado Que ya no Él dice que pasado Pasado pisado Que ya no Pero yo no entiendo Porque si Si es pasado Para que la gente Van al programa A quedarse en una silla Calentándola Y la gente Pasan como si Nada mira Me iba mi ex A buscar otro 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 ¿Cómo es? Pues mira Tú sabes que Rupert y Nancy Estuvieron juntos Entonces ellos Como que continúan Este Coqueteándose los dos Se quedan mirándose En el parque Y yo se miran Y yo digo Pero ¿y qué es esto? Entonces cuando dice Nancy tiene puerta Y ella bien contenta Va donde el muchacho Y dice Que no Que no Pobre muchacho Entonces cuando sale Rupert Que no Que no Me dice Entonces tomate Miran juntos Pero Si la gente Están locas Por conocerlos a ellos Porque siguen Tirándose entre ellos Porque El mismo Rafael La chotea Dice Los vimos Y ellos ¿Los vimos qué? ¿Qué pasó? Los vio bailando Ah sí yo bailé con ella Ella es buena Ella es buena Pero entonces ¿Para qué tú vas Al programa? Si es buena Quédate con ella Que es buena Bueno pues no sé Es que tú puedes ser buena Y tú puedes ser bueno Y pues No tienes No tienes Esa conexión Mira que o sea No llegó Esa conexión No lo puedo creer No lo puedo creer Ven acá No tienes Esa conexión Con la persona O sea La persona puede ser buena La persona puede ser Linda Pero si tú no tienes Esa conexión Mira Mira Casanova Hola Es como que Ven acá Casanova Ven acá Vamos a ver Es loca por tenerlo Vamos a ver Ay Dios Que se conecte Me encantó El video que hice Con él una vez Que él me llevó A un lugar Donde había tantos carros Que me encantó Me encantó Los carros Esos son los Los famosos Clubes de carros Que las personas Las personas tienen Un tipo de De modelos De carros Y se reúnen Me encantó Los carros Me fascinó Y yo dije Y la gente decía Pero se ve bien Y yo veía A él Entreportado Y se veía bien El video Angélica Fue un que no Que no Ella se va para México Qué poco duro el amor Ven acá Ángel ¿Y qué Ángel? Casanova Ven acá Amor ya se fue Lo tengo aquí Hay gente Hay gente Que entran y se van Él llegó y se fue Parece que no quiere Tan bueno Que estás condenado Es que yo quería Que me hablara De su proyecto Porque él tiene Una música ahora Él tiene otra música Ahora viene Y es un en vivo Allá a él Sí, mira Casanova entra Al live en vivo Ya está en vivo Ahora mismo Él se pasa Haciendo live Bueno, mija Porque como tiene Las insignias Me están pagando bien Eso es lo que Por eso es que él va Él no va por los seguidores Él va para que Le estén pagando Así que tiene un número De Estados Unidos Un teléfono No, ya me están escribiendo En Instagram De que quieren Que pongan Un montón de cosas Para que tenga Las insignias Ya yo las tengo Casanova ya te tiene miedo Pero ¿Por qué me tiene miedo? Yo no soy mala Yo no tengo nada Nada que A mí me diga Sí, ¿tú hablaste ¿Tú hablaste con él? Una vez nada más Pero mira Fue un poquito difícil Cogerlo en cuatro meses Está fuerte Nada que cuando yo No ven que hay mucha gente En el live Se van Sí Si viera que hay como Cien personas Entonces sí se queda Y si entra Claro Eso es así, mija Eso es así Pero mira Yo estaba ahorita Ahorita escuchando música Se conectaron como cuatro personas Yo estaba normal Yo dije Por lo menos tuvieron Esos cuatro Con su tiempito ahí Sentados mirándome Estos muchachos del palco Es una pura Solo van a salir En la pip Ok ¿Pibes qué? Sí, porque dice Hipocresía Dice televisión Pues que es verdad Eso es lo que le gustan a ellos Vamos a ver si se conecta otra vez Él se conectó Pero lo tenía ahí Lo tenía ahí Segundo Para aprenderse en su página Porque él está conectado En el de él Él está conectado Él se pasa conectándose Como 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 tres o cuatro veces En el día Sí Y si lo dejan tanto Mira Al menos Noel presente ¡Eh! Noel Mira qué lindo Mira qué lindo Mira qué lindo Mira qué lindo Se ve Se ve No se ve No, para aquí Espera Mira Adiós Es el moño ¿Tú sabes qué se pasa? ¿Qué se pasa? Que se pasa haciendo Haciendo live De estos de Como tiktok Haciendo Si, quiero moña Mira, pero tiene el pelo bien largo ¿Sabes? Tiene el pelo casi como el mío Mira Así que Casi parece Total No tanto Él no lo tiene cortito No lo tiene tan largo Vamos a ver Si él fuera Me enamoraba de él ¿Nunca te lo has pintado? Me lo pinté de caramelo Me lo pinté de brown Me lo pinté de rojo Y me quedé con el negro ¿A ver qué highlight? El show ya no es igual Como cuando en principio El show Claro que no No es igual Ahora que está La dichosa cosa De la isla Ven, lo va a subir Eso va a bajar Yo siento que ese programa De ahí por otro Lo van a quitar Porque la isla Va a estar presente No creo No me sube Nena, cuando la gente Vea lo que hay En la isla Va a estar muerto Estoy moviéndolo Ambiente Tú sabes ¿Quién se conectó? Ah, ok Es otra persona No, no se va a conectar Están en vivo ahora En su página No se va a conectar aquí Ya le entró Y se fue Sí No, pero estoy buscando La página de ahí No está conectado Mirá Ahora mismo está en la página De ahí No está conectado Ah Ese salió Ahora, mirá 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 Paseando No se ve No se ve Pero qué Mirá paseando Eh Party Party Eso es lo que le gusta al nene Party 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 Y ahí con sus sombreros Con sus colecciones Sombreros Yo creo que el coleccion Es un montón de sombreros Yo creo que no tiene solamente uno Tiene un montón Con sus sombreros Yo comité además Oye, de verdad Parecen iguales Espera Tiene un moreno No sé Para que van los amorosos Al show Si van a decir Que no, que no Totalmente ¿Qué dice ahí? No sé quién se conectó acá Mira Se conectó Meli Melisa Y Lucy Se conectaron las dos Estas son las más Que me siguen Entonces Yeli hizo Un programa Un video O sea, un grupo De todos los flechados Que se me quedan Que están siempre ahí conmigo Y yo digo De antes Algunos Hola Melisa Algunos se me han ido Pero es que Lo que pasa es que Yeli Tira videos A mí me tienen como Como en tres grupos Y eso sigue Tin, tin, tin Y luego tuve que silenciar Porque imagínate No sabía Viste Yeli Yo no tengo la culpa Lo dicen La gente me escribe La gente me escribe En aparte Y me dice Nena ¿Cuántos grupos tú tienes? Yo dije Bueno, yo solamente hice Como cuatro o cinco Y entonces el teléfono Está Tin, 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 tin No, porque lo tuve que silenciar Porque imagínate No se puede Mira, está riendo Yeli Viste, está riendo Imagínate Uno en el banco Y eso ahí Tin, 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 tin No se puede Viste Yeli Yeli es como Que le da Parece que De un botón Y Fuá Como que corre La gente La gente de la DH La más solicitada Sí Yo Todo el mundo me dice Pero esa no es la página De Linovsky Y dije Bueno, es la página mía Pero ya está autorizada Que ponga todas las fotos De todo el mundo Hasta el mismo William Cuando estaba hablando Con William Y con Daleska Pues los dos dijeron Esa muchacha Todo el tiempo Está conectada ¿Qué? Todo el tiempo está conectada Pues Yeli Dando Mira, cuando yo Prendo ese teléfono Yo tengo apagado Del internet Una vez que yo Prendo ese internet Yo dije Ay, te va a explotar El teléfono Oye, ahora yo Los comentarios No los puedo Ver este Así Como tú me dices Dale al Y ya está Este Mira a Carmen Lo que dijo Yo estuve a punto De salirme por eso Ay, yo no se lo digo Yo le he pensado Yo le dije Pues sabes que No me voy a salir Pero lo voy a silenciar Porque de verdad De verdad que estaba Que estaba fuerte O sea, estaba Pero como ella lo hace Si yo no puedo hacerlo Ni una Ni una le cantar Si yo voy como que Yo escribo Nada más Y digo Buenas tardes a todos Un abrazo Linochka Marí Ya No escribo por lo menos En una semana Para que la gente sepa Dicen Jenny es inmadura Pura risa Darío le quiere dar un beso Y ella se ríe Se ríe Pues mija Tú sabes cómo es Ve, mira Dice Carmen Por favor amiga No Que no te salga La gente no aguanta Yo tengo gente En enamorándonos Que ella Jenny nos agrega Y ellos se van Y dicen Yo no quiero Trabajar Imagínate Todos los celulares Vuelan Jenny que Sigue así Con su risa Si va a cansar Bueno a mí me cansa Y no soy nada de ella Mira lo que dice Carmen Ojalá fuera dinero Lo que entrara Si fuera así Si tú hubiéramos rica Mira tú te imaginas Que cada vez que Yeli tira Una notificación Y sale De un dólar Cógelo 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 Mira Mira Esa notificación Te dice Tienes que poner El teléfono A sonar O no tendrás El dinero Todo el mundo A ponerlo En sonido Si fuera La THMovil Tuviera eso Muchacha Dice Yo envío Postales De buenos días Y buenas noches Si No sé Si me llegan Todos los días A mí Malo Malo Adicional Durante el día Yo no tuviera Silenciar Ay Dios mío Yo no sé Ni cómo silenciarlo Y dije Fíjate Que cuando Gracias a Que el teléfono Está vibrando Bueno Mi hijo Mi hijo Me dijo Mamá ¿Quién te está Escribiendo Tanto Yomera Que eso No son mensajes Esos son mensajes Nadie Esos son mensajes En un grupo Que yo estoy En un grupo Yo creo que son como Yo no tengo 50 grupos Yo tengo aquí Pero son como 4 o 5 No me ven Pero yo estoy Como en Yo estoy en 3 Nada más No me ven Coge solamente uno Porque es lo mismo Que ella envía En todos Mira Mira Para que tú veas No estoy mintiendo Todo lo que tú veas Es negro Y en los puntitos azules 1 2 3 4 Si sigo subiendo Me ven ¿Puedo subir? No Carmen Yo la puse Yo la puse En silencio Porque imagínate Mira Mira Todo esto Mira 1 2 3 4 5 6 7 Hay como 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 grupos Tengo Pongo noticias Del programa También Sí Lo sé Sí Mira Aquí Dice Y señorita Y está por acá abajo Mira Por acá abajo ¿Ves? Ella también escribe Mira Esos son todos De ella Amiga ¿Cómo estás? Hola amiga Hola amiga Y yo Entonces me envía fotos De Rainer Me envía fotos Ay Dios mío Y Carmen dice Amiga ¿Qué hago? Como se pasearan los perfiles Captura la foto Y la sube al grupo Wow Pero no En verdad Yo no sé cómo Jerry lo hace Porque a mí no me sale Yo no puedo enviar fotos Así a las millas Así No me sale Eso es como que Ah Yo creo que ella lo hace Que cuando coge la foto Le da como si fuera Como para pasarle a la página Y eso es Y ahí Así que llega a las millas Ángel le dijo que sí A Karina Yes A comer ¿Cómo es Chile? A comer pique Pero sé que le gusta ¿Cómo le así que no? Si le gusta a ella Es hermosa Mira Ángel fue un que sí Ángel dijo que sí Mira ¿Cómo estás diciéndolo? Ángel dijo que sí Ah Le conviene Porque ella es hermosa Esa sí es una muchacha bonita Ah Y a él le conviene Porque es actriz Mira quién se conectó Nos tirándonos ¿No estamos? ¿Quién es eso? Ellos son los que cogen Todas las páginas De las personas Y ponen Es como No sé si tú has visto Este Chistes no like De Javier Seriani Algo parecido Que son chistes Ah ok Y ahí se conecta Él se conecta Porque a veces ven Cuando alguien De los enamorándonos Se conectan conmigo Ay pero tú ves a Vanessa Y es un amor Una dulzura Esa muchacha ¿Cuánto se tiene ella? 22 o 23 años Bueno 21 21 años Sí Ah ya se va a acabar El show Se le falta 4 minutos Si es un amor Yo dije Yo le pregunté a ella Oye Y no se te partieron Las uñas Y me dijo Ay nena Eso es lo primero que ella dice Es correr Y gozarme el agua Y las uñas como finadas No se le partieron Ninguna Ella dice que jugó Es como un surfing En una tabla Ah A mí me gustó eso Ella dijo que se va a tirar Ah Ella tiene 36 años Dice señorita Yeli Tiene 36 Dice tiene 24 Ah Es una nena Es una nena Por eso es que no quería salir En la cámara Ángel tiene un proyecto En Colina Chale Carmen tiene 24 Espérate Es que me están diciendo ¿Quiénes son los que tienen 24? ¿Ustedes o Vanessa? Ah Este Vanessa Ah Vanessa tiene 24 Ok Sí Es una nena todavía Está empezando Mija Y me sabía que las demás Tenían 24 Y yo ¿Cómo? Aquí todo el mundo Es un bebé Vanessa tiene 24 ¿Y qué año tiene Giseth? No creo que me diga A ver si no se presenta Neda no se pregunta Sí ¿Verdad? Si tú no has visto Que alguna figura pública Dicen Le preguntaron la edad Dicen No, no Yo tengo todavía 25 años O 31 31 Dicen Tú estás siendo 50 Déjate de cosas No 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 Mi hijo Ah Ok ¿Va a jugar? No Yo quiero comer pocón Ah Dios mío ¿Cuál? ¿Vanessa? ¿La que estuvo en el show? Sí Yo la tengo Yo la tuve a ella En directo Y la conocí Me encantó Cómo es ella Y todo Poco a poco voy teniendo Yo creo que en total Tenía como 15 personas Llegó Stephanie Yeah Llegó Stephanie No, esa no es Esa no es Yo voy a buscar la foto Espérate Porque es que Me está diciendo Quién es ella Espérate Stephanie Stephanie no es la rubia Sí Sí, esa es la rubia Pero la que Vanessa es La flaquita La flaquita No es la otra ¿Vanessa? Sí Ella está conectada Ahora mismo La que fechó Alonso, ¿no? Exactamente Déjame ver si la puedo buscar Más Ella Esa muchachita Sí, pero búscate una foto Que no le Apobreza Perdón Ok, vamos a buscar Otra foto de ella Vela aquí A ver si la puedes ver ahora Ay, Dios mío No se ve A ver Ella ahora Es que ella es modelo Por eso que va a seguir mirando Para todos lados Nunca mira para la cámara Ahora Esta sí Mira a ver ahora Mati, ok No, que no Ah, ok Mira la ahora ¿La puedes ver? Bueno, yo la veo, sí Ah, ok Entonces ya No, pero que la muchacha Entonces, Lisa ¿La viste? ¿Viste a Vanessa? Ah, Dios, si me fuera Vanessa Mira que ya se acabó el show Hola Sí, a suerte de 10 Ah, tiene una pantalla de la boca Sí, hoy en día Hoy en día La mayoría de las personas Tienen como que Piercing Lo que es piercing Lo que es tatuaje Yo digo ¿Qué le ven a eso? Bueno, bueno Esa es belleza Hoy vinieron por ella Dijo Carmen Ah, sí Pero Ella está conectada No sé si Dijeron que sí o que no La gente llegó aquí Eh, también tiene gatito Sí ¿Desde bebé o grande? Yo la adopté Cuando tenía Dos añitos Ella tiene dos conmigo Así que ella tiene Cuatro añitos Mira Es nena Porque creo que tiene Un collarcito rosado Sí, nena, nena Ah Hola, sui Sue Ahorita se conecta Este don Pedro Si es que está por ahí cerca Para que me hable De sus cosas De medicina ¿Qué fue eso? ¿Qué onda? Ay, la caca se oye Sí Este es mi hijo Pocón Ya lo consiguió Porque el pocón se hace Por el microondas Quiere el pocón Coge pocón Que invites a tomar Dicen aquí Dame besita aquí Que lindo Porque me gusta Voy a comer Porque me gusta Ven acá Tomás Si me estás viendo Bueno Hay que ver Si está Este Conectado Ahora bien Ahora Mira aquí Hasta Desde el nariz Te puedo hablar Mira quién está Ah Porque él está Él se conectó Él está aquí A buscarlo ¿Quién se conectó? Mi tío Don Pedro Casanova Gracias, gracias Sí, ella es bien buena A mí me gustaban los gatos Y Desde que la tengo Amo ahora los gatos A mí me gustaban los gatos Y ahora Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Él está con la dominicana Esta que dice Buenas, buenas Bésame, bésame Bésame Mi marido Ponte a cantar Como cantaste antes Chiquibombón Claro Ponte a cantar Juan Luis Guerra 440 Quisiera ser un pez Para mojar Mi nariz En tu pesquera Y es el Burbujas de amor Por donde quiera Oh Pasó la noche En vela Mojado en ti Una noche A aronino Hasta el fin Así es, buenísimo Mira, si estás tú más Invita a Tomás Invita a Tomás Para que venga para Espérate, espérate Lester Lugo Lester Lugo se conectó ¿Cómo está vos Lester? Ay, no puedo creer Se conectó Lester Se conectó Lester Amigo Lester Véngase para acá Porque tenemos Muchas cosas para hablar Véngase para acá Véngase para hacer el tema Claro Amigo Véngase para acá Una de las gemelas ¿Qué gemela? ¿Quién es gemelo? No sé Ah Alonso y Armando Ay María Se están conectados Ellos no son gemelos Ellos son hermanos Pero no son gemelos ¿Qué se parecen un poquito? Ellos son bastante colágeno Demasiado para mí Demasiado para mí Diría yo Mira Eso que tienes un gatito Yo siempre he dicho Que las personas Es bueno Que tengo un animal En la casa ¿Sabes? Yo tengo otra vez Una gata Y dos perritos Los animales A mí me encantan Los animales Todos los animales Me encantan Pero es bueno Porque los animales Tienen una capacidad Aunque no lo creas De sentir O percibir Cosas Que nosotros no vemos Tanto los perros Los pájaros Fíjate que hay Una cosa Que no sé si tú No has escuchado Cuando viene un terremoto Finalmente Los vuelos Los pájaros Comienzan a volar Ellos sienten Antes que venga El terremoto O un temblor Sencillo Comienzan los vuelos A Los pájaros A volar ¿Sabes? Sí Y los perros También se ponen inquietos Los gatos También se ponen inquietos Es un estudio Que se hizo Con los animales La percepción Ojo No percepción De un segundo Percepción De mucho tiempo Antes De que ocurra El evento ¿Sabes? No Y si el gato Detecta Que tú estás Como que Un poquito Ansioso Un poquito Te diste Ellos rápidos Vienen donde Tí Y te dan Este cariño Es correcto Es que Es un ser humano No es un ser humano Es un ente vivo Y todo ente vivo Puede recibir Y dar cariño Yo siempre lo he dicho Lisa dice Es el único Que viene a tu live El doctor Es un Tengo cerca Y ya hemos Ya como un año Conociéndonos Hay otras personas Que han venido A tu live Pero dile Tomás Que se venga Mira Supe que Tomás Juega tenis Aquí te lo hago Público Tomás Vamos a jugar tenis Porque muchos Me han arrugado Del programa Me han arrugado El jugar tenis Conmigo Inclusive Con uno He jugado Y me han dicho No puedo con usted Así que Tomás Me enteré hoy Que tú juegas tenis Así que Te invito Para mi casa Aquí jugamos tenis O lo jugamos Por allá Por el Doral Consiguiste una cancha Donde se puede jugar Este Te lo pongo ahora Públicamente Así podemos hacer Bueno Tu mella es una ventaja Porque tú eres muy alto Al tener más altura Tienes más capacidad De moverte en la cancha Porque eres más alto que yo Pero me encantaría Jugar con Oye Bueno imagínate tú Yo juego con muchas personas Yo juego tenis De muy temprana edad De como Los 20 21 años Juego de tenis ¿Él hace unos cuantos Deportes? ¿Él hace unos cuantos deportes? ¿Él hace unos cuantos deportes? Mira Yo siempre le he dicho A la mujer Si quiere tener Un cuerpo bonito Toda mujer que tiene Un cuerpo bonito Que juegue tenis Dime Una sola mujer Que juegue tenis Que sea Que tenga un cuerpo feo Por hacerse de cara Yo conozco una Este ¿Cómo es que se llama? La que es jugadora de tenis ¿Que no tenga el cuerpo bonito? Difícil No No Ella es Dura Pero Ella es morena ¿Cómo es que se llama ella? La que es jugadora de tenis Williams 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 Exacto Ella misma Williams Las hermanas Williams Sí Pero lo que pasa es que ella tiene Esa sí es una dura En tenis Serena Williams Esa sí es una dura Yo la sigo Las dos hermanas Es correcto Pero Generalmente el tenis Le produce A la persona A la mujer Le produce Un buen cuerpo ¿Sabes? Porque tiene que A pesar que tiene que hacer Gimnasia Tiene que hacer pesas Pero además de eso Le produce un bonito cuerpo Y Mónica Puy Llegaron Llegaron a los 500 Están celebrando Ah 500 mil personas Seguidores ¿Llegaron? Este Enamorándonos Ah No sabía Acuérdate que yo lo veo poco Yo sí lo veo poco El programa Sí Yo también Pero Como te dije yo Había que comprar la comida Me regresé Prendí el pervisor Y vi Este Un pedacito La parte de De Tomás Mi tío Uso Tomás Le tengo dos favores No Le damos dos favores Uno El comentario Sobre esta muchacha Que es excelente persona Pero además de eso Que yo Yo en lo personal Le invito a que se venga Para acá A jugar un poquito de tenis Aquí tenemos canchas rápidas Y canchas lentas Mira Gloria Le pregunto a Le dije a Don Pedro Que se hizo hoy Que está tan guapo Y él dice Yo no me paso nada Uso jabón Uso jabón Y nada Yo no me paso nada Es verdad Yo me he feito Con jabón ¿Sabes? La gente me dice No puede ser conseguido Yo me he feito Con jabón Y si le invitan Del programa ¿Volvería? Mira Lo pensó mucho Mejor no la pregunta Esto es Otras cosas En este momento Mira No sé Mira Me intriga Cómo sería Esa isla De Puerto Rico ¿Sabes? Ahí Me diría yo Me entusiasma Una cosa de esa Ahí viene Por Puerto Rico A ver qué Es el reto De Puerto Rico Y tú me dices A mí Estás dos meses En esa isla ¿Puerto Rico? Claro Acuérdate La isla De enamorarnos No Es en República Dominicana Es en Puerto Rico Es en Puerto Rico Es en Puerto Rico Claro Eso hacía en Puerto Rico No sabía La isla de enamorarnos Lo iba a hacer en Puerto Rico Tú lo sé Pero me lo dijiste No Pero no Dije que era República Dominicana Porque era por allá Donde estaba El show De Carlos Ponce Que él hizo Por amor o por dinero Es en Ima Isla Ah bueno No importa Aunque sea Puede ser República Dominicana Casi lo mismo Puerto Rico Para mí Para mí Es un reto ¿Sabes? Porque Tener que desconectarme Durante dos meses consecutivos Para mí Es un reto Sería bien difícil ¿Sabes? Me gustaría hacerlo Porque Cuando uno era muchacho Generalmente Uno cuando muchacho No tenía Todas las herramientas Que hay ahorita En internet De todo Que sí va a ser rico A averiguar eso No, mira Sería Sería interesante Es decir Saber cómo uno se puede comportar Durante dos meses Si tiene ninguna red social Sin un teléfono Sin una llamada Es decir Realmente Me parece interesante ¿Sabes? Yo viviría feliz Sin 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 redes Sin teléfono Yo viviría feliz Porque voy a estar con otras personas Así que Tengo Tengo en qué Entretenerme Lo que pasa es que yo tengo trabajo Entonces aquí sucede Que mi trabajo tiene que ser Ver pacientes Pero para mí Sería un reto Agarrarme a vacación Pues obviamente Cuando yo agarro vacación Siempre lo he Cuando agarro vacación Que agarro Dos, tres veces Al año de vacación Yo me agarro De verdad que En la época de diciembre Yo tranco la consulta El 15 De diciembre Y le hablo el 15 de enero Yo agarro un mes de vacación Después en agosto Yo me agarro Un mes de vacación Ahí yo me desconecto De todo Y se lo digo a los pacientes Yo dejo Personas a cargo Y bueno Cualquier cosa Los colegas Pueden Contactarme a mí Y yo les doy Indicaciones Pues yo sí me desconecto Pero dos veces A mí me parece que Bastante ¿Sabes? También sería un reto ¿Qué piensan De la relación De Raúl? Bueno, bien A muchos se ve bien Con él Yo no puedo ver Los comentarios ¿Qué piensan De la relación De Raúl? Con la muchacha Que canta Bueno, yo Yo no he visto nada Si están juntos O la dejó Eso yo no lo he visto No sé La última vez que los viste Estaban cantando juntos Así que no sé Si siguen o no Y se veían bien juntos Así que no sé Ay, Dios mío, señor La chica que me encanta Tanto está haciendo ejercicio Y no voy a ponerla ahí Porque todo el mundo Va a verla Ay, Dios mío Después te enseño Las fotos Este, Gloria Dicen que invitas A Raúl Raúl está aquí Dame, ven Bueno, mira Dime Dime, tío Dime Hay una cosa Quiero que te quede grabado Y que lo escuchen Las personas De verdad que Para mí es preocupante Un tema Médico Y quiero que por favor Lo tomen en serio El tema de El aumento De lesiones mamarias El cáncer de mama Está en aumento No lo estoy diciendo yo Lo ves en las publicaciones Cada día más Se consiguen lesiones Tumorales A nivel mamario Yo sí les pido Nosotros en Venezuela Tenemos un día Que es el día mundial De la mama Y nos ponemos otros Un lacito Igual que aquí En la bata Donde Nos ponemos Que dice que es el día Del cáncer mamario Sí, en Puerto Rico Igual les digo Que por favor Quien vea este Este video Por favor Les pido Hombres y mujeres Porque yo He operado Tumores Mamarios En el hombre En el hombre La gente piensa Que no tiene Lándula mamaria Eso es falso El hombre también Tiene tejido Mamario Lo que pasa es que No se desarrolla Pero yo conozco Hombres Que han tenido Tumores mamarios Lo malo es Que casi todos los hombres Que yo le he visto Lesión en la mama Son malindos Son malindos Esa es la gran diferencia En la mujer Ya yo me lo hice Y salí bien Gracias a Dios Ok, entonces Yo siempre lo estoy diciendo En este momento Lo voy a hacer público Por favor Examínense la mama No cuesta nada Yo recomiendo Que se lo haga Una vez Al mes ¿Cuándo es la mejor Fecha? Dime tú Linoca ¿Cuándo es la mejor Fecha para hacerse Un examen de la mama? A ver si lo saben Ustedes Bueno, yo me la hago Una vez al año Yo Cada seis meses El autoexamen El autoexamen El autoexamen Sí Cada seis meses ¿Cuándo crees tú Que Cuando tú Tú te lo haces Todos los meses ¿Cuándo es mejor El día? Antes de De caer en rega O sea De ovular O después No Cuando te va a venir La menstruación ¿Ok? El ciclo de menstruación Cuando vas a menstruar Como lo dices tú La regla Que no te es regla Porque eso no se mide La gente 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 Pero la regla No, Tico ¿Cuánto mide la regla? ¿Un metro? No Eso se llama regla Se llama menstruación Sí, pero aquí Los corto ricos Así lo decimos Y ya todo el mundo Sabe lo que es Es que va a venir La regla Yo te digo ¿Pero cuánto mide Tu regla? ¿Por qué? Bueno, hay unas Que le mide mucho Y hay unas Que le mide poco Sí, porque Yo hablé con él Le dije una vez Que yo tenía La regla Y me dijo ¿Cuál es la regla? No entiendo ¿Cuánto mide? Aquí en Puerto Rico También le decimos Canta el gallo Cuando canta el gallo No No Entonces La fecha mejor Para hacerlo Cuando te va a venir La menstruación O te va a venir La regla Generalmente El seno se congestiona Te duele los senos Sientes pesadez ¿Cuándo es bueno Hacerse el examen De la mamá? Después Que se te quite El periodo La menstruación O la regla Hay que examinarlo Y generalmente Yo le digo Hágalo con calma Examínese Una mamá Y la otra mamá No es que se lo vas a examinar Todos los días Una vez al mes Es suficiente Me consigo Que muchas mujeres Que se examinan La mamá Por lo menos En mi consulta De 10 mujeres 5 llegaban Con una lesión Y nunca se habían tocado Entonces La lesión mamaria Mientras más se busca Mientras más se consigue Ese es el problema En República Dominicana Se dice también Igual La regla Muy bien María En el Caribe En el Caribe Se dice así Ok bueno Listo Hablemos Ya te iba a saber Que no podía decir Y tú putecita No te podía decir Este 18 meses Pero bueno No importa La regla Es importante Examinarse la mamá Por favor Que incómodo O sea Hay Para que una lesión Tumoral O una lesión De mama Pase a una lesión De tipo Tumoral Pasa muchos Muchos años Pero Si tú lo consigas A tiempo Tú puedes Ir Revisándola Todos los meses La paciente Y uno la examina Cada 6 meses Si hay algún cambio En la forma El tamaño La consistencia La ecografía Sobre todo Es una herramienta Pensarles para eso Automáticamente Uno tiene que tomar Conducta Yo siempre le digo A todo el mundo A todas las pacientes Que yo veo Pacientes que yo veo Y que tiene una pepita En un seno Una pelotita En un seno Que ellas no se han sentido Pero yo la veo La siento Y la veo Ecográficamente Automáticamente Le hago yo Una biopsa Todas me dicen a mí Doctor No estoy preparada Para la biopsa Yo tampoco estoy preparado Yo no sabía Que ibas a tener esto Porque si yo le digo Al paciente Te vas a ir a biopsa Mientras una semana Amiga Te come las uñas Tuyas La de los pies La de tu prima La de tu tía Y la de las mamas Entonces Yo prefiero agarrar A la paciente Y le digo Vamos a hacerlo ahorita Doctor Pero es que No vengo preparada Vamos a hacerlo Entonces Lo hacemos Entonces se sale Una vez de eso No tienes que estar Rápido Bien La angustia Escúchenlo Escúchenlo ¿Cuáles son los comentarios? No somos ignorantes Dice No Escúchalo No es ignorante Eso no es ignorante Es que muchas veces El paciente Se examina Y no se toca nada Entonces Yo digo Que se examinen bien Se supone Que no solamente Se abstenga El área del seno Sino también Hasta el área de la axila Porque en el área De la axila También Salen Este Cosas Una pelotica Vamos a hablar Una pelotica Vamos a hablar Normal Una pelotica Es que la pelotica Puede estar en la axila Pero yo lo que digo Es que Si Hay que examinarse Porque muchas personas No se la examinan O no se la saben examinar Entonces Hay que aprender a examinarse Es muy sencillo Y cuando vea Alguna cosita Hay que ser médico Y que no le tengan Temor Cuando le hablan El término de biopsia Porque la mujer Se preocupa Se angustia Cuando dice Vamos a hacer una biopsia No se preocupen ¿Por qué? Porque es el patólogo El que va a dar el diagnóstico Entonces es mejor Que se hagan las pruebas Sin preocupación Eso hay que hacerlo Entonces Es algo que va en aumento Las causas Hay muchas causas Para el aumento Pero Eso es para tocarlo En otro día Porque es largo Pero Hay que hacerse El examen Hola Mis Dalia Mira quién se conectó Aquí Una Una amiguita De todo modo Mira Que quería hacer Esa acotación Yo ahorita Con ustedes Para que la gente Tome conciencia De esta parte Yo no digo que Nadie es ignorante Todo el mundo Es preparado Todo el mundo Es inteligente Lo malo es Cuando Una persona No se examina Todavía Yo conozco Mucha gente Que no se examina El seno Porque le molesta O porque le da Cosas O no le gusta Tocarse los senos O porque no quieren Exacto Y esperan Que el doctor Se lo chequee Hay que examinarse El seno Eso es algo Que siempre hay que hacer Es mi recomendación Por el día de hoy Otro día hablaremos Recomendaciones También No solamente La mujer El hombre También te examina El seno Pero también El hombre Tiene que examinar Otras cosas Que tú te vas a reír Pero hay que examinarse Porque hay lesiones En las zonas genitales Que el hombre Nunca se toca Que debe tocar Que debe palpar Y cuando va para el médico Porque tiene un dolor Entonces el médico Se confía con algo En ese momento Entonces Eso también hay que examinarse Bueno, claro Existe el cáncer De la próstata Y todo O sea, existen Otros asuntos Del hombre también No, no solamente El testículo El testículo Vamos a hablar del testículo Sí Hay muchos Tienen muchas lesiones Del testículo Y no lo sabe Entonces le molesta Pero bueno Cuando te molesta El testículo Tienes que consultarlo Automáticamente Sí, que los hombres Son un poco En ese sentido Este, como que Se abstienen A ir a los Pobres Y a las Sí Quilloso Le cogen miedo Mira Es cuestión De criterios Yo Pedro El doctor Pedro Yo Se lo hago A los pacientes Pero yo Hay hombres Que dicen Ay Dios mío Si me hacen La ¿Cómo es la vasectomía? O que se quedan Susas A la próstata Dice Y si el doctor Le gusta Pero mira Si no Otras las mujeres También tenemos que aguantar Cuando un ginecólogo Nos va a hacer lo mismo Tenemos que aguantar Porque eso es parte Del criterio De ellos Eso es profesional O sea No te tocas Estúpido Ahora Si te gusta Pues Si te está gustando A ti No al doctor Porque el doctor Está en su trabajo Ahí me hicieron Lo de Y no me sentí nada Yo lo que sentí Fue miedo Porque Porque como Sabes Lo que yo te dije Este doctor Que está lo de la parte vaginal Que es un ruido Yo tenía miedo con eso Y el doctor dijo Está bien Lo que tiene es Pues la fibroma Y tengo que ir el martes Porque el martes Tengo los resultados Tengo que ir allá Ah Es mañana Ah pues tengo que ir el miércoles Porque a mí Mami va Porque yo creo que Esta semana No abre ningún Ningún de estos Porque estamos en Semana Santa O sea Tiene que ser Yo creo que para el jueves O viernes No Esta semana es Semana Santa Es para el lunes que viene Viernes no puede ser No Exacto Tiene que ser para la semana que viene Ya para Para el otro martes Se buscan los resultados Sí Bueno Lo puedes buscar Bueno ¿Para cuándo te dijeron? Me dijeron este martes Pero mami va a salir A buscar el pescado Que ya le gustan los chiles Esas cosas Ya Sí Oh ya Acuérdate que Él mismo trabaja 365 días Yo como Yo como atún Y soy feliz con el atún Ya está A mí me gustó La sierra El pescado de sierra Me gusta ¿Cuál es el tema De cosas privadas? Yo no sé Que no sé Que te gustaba el tema Esa es la que Yo no las entiendo Esa es Esto no son cosas privadas Esto no son cosas privadas Esto son cosas normales Del ser humano De las partes De las Que uno tiene que verificarse Y chequearse Exacto La parte de Ginecología Esto es un paréntesis De un contenido Educativo Sobre los sistemas Reproductores De la mujer Y del hombre Aquí no se está Vando la Mira Vamos a hablar Vamos a hablar Algo que es tan sencillo ¿Cuántas personas No le ha salido Una pepita O una pelotita En la cara O Peguito exceso Y se ha metido Una aguja Para Reventarlo ¿Cuántas personas Me lo ha hecho? Yo no Yo no Yo creo que Todo el mundo De la adolescencia Se exprimía Pechito Se exprimía Cosas Se metía Pero meterme Una aguja No Yo Yo conozco Mucha gente Se metía Agujita O se pegaba Un pelito Se le metía Un pelito Los barritos Eso Las espinillas Y no me le tocaba Mucho Porque tenía miedo Que me quedara Marcada Y ahora Mi hijo tiene Este de ese año Que es un teen Y ya le están Empezando a salir Los barritos Y yo le digo Que no se los toque Porque De una que empieza A apretarse Los barritos Se le queda Marcado Entonces Yo le digo Untate mix Que es una pumada Que hay aquí En Puerto Rico No sé si En otras partes Le unto mix Y ya el otro día Amanece que no tiene nada Yo le dije No te toques La cara Porque si te tocas La cara Y si no Y si está muy Y si está muy O sea ¿Cómo se llama eso? Que hay adolescentes Que se forran Demasiado Pues para eso Existe el dermatólogo Usted lo lleva Al dermatólogo Y con unas pumadas Y unos jabones especiales Que te van a mandar Y unas cremas Pues tú le pones Eso todos los días Pero no le toque Las caras A sus hijos No se las toquen Porque eso Se le queda infección Y se le marca Y se le forman hoyos Y se le forman Marcas negras En la cara No se los toquen Por favor El vix ayuda Entonces tú dices Cuando no se mancha La cara Ayuda El vix Se te borra A mis hijos Le salen De las que Las que son Este compú Que son rojitas Y yo le pongo Vix En las espinitas Y al otro día Amanece Abólate que el vix Es como un Ay Dios mío ¿Cómo te puedo decir? Es como Ay Dios ¿Cómo te puedo decir? No es espectorante Pero ¿Sabes? Como que tiene Ay Dios mío Se me fue la palabra Eso mismo Mentor 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 Yo uso El agua maravilla Con algodón Como un tonificador Y me lavo la cara Y me pongo Me paso agua maravilla Con algodones Mira A una amiga mía Me contó Que le salió Nacido Ahora dicen Que hay unas cositas Que son como Unas pelotitas Nacido Pero le salió En el área genital Ella dice Que usó vix Y ella dijo Ay me sentí un frío Pero Yo dije Pero ten cuidado Que no se te vaya A ir a la parte genital Porque eso dice Que hace daño Ellos se me explotó Uy que alegría Que alegría El vix Es lo mejor Que han hecho Desde el tiempo De nuestras abuelitas El vix Es lo mejor Que han inventado Igual que para Para el catarro O la monja Cuando te sientes Cuando tú te sientes Este Un poquito tapado De la nariz Te preguntas un poquito Y se te va también Y te sientes más Mira ¿Tú sabes lo que hice yo? Cuando ella me dijo eso Y dije A mí nunca Me había salido un nacido a mí Nunca Y yo vine y hice Lo que dijo ella El vix te ayuda A mí Yo me junté vix En la área donde estaba El nacido Explotó No me ha salido más Gracias a Dios El nacido El doctor puede decir El nacido En el área genital A veces Muchas veces Es por el pelo Que está saliendo Y no encuentra Que el folículo Lo encuentra cerrado Muy cerrado Y el pelo No puede salir Y ahí es donde se forma El nacido Y se te forma una bolita Con pu ¿Verdad? Y eso es lo que Y cuando tú caminas Uy, choca 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 Eso es lo que Le llaman el nacido En el área genital Es por el cabello Que están haciendo Y encuentra Que el folículo Está muy cerrado Y no sale Y ahí es que Se queda Tancado A veces con una pinzita Tú lo sacas Y ya está Y se te va O es cuando sale El pelito Y no sale Completo Se lo que Se mete Hasta adentro Ahora Cuéntate lo siguiente Yo no te puedo Mencionar Medicamentos Públicamente Es decir Tú estás hablando De un producto Que tiene mentol Yo sé lo que Es el producto ese Las cremas Mágicas Pero yo no puedo En el medio Televisivo Como estamos Haciendo ahorita Un video Yo no puedo Recomendar Ningún tipo De cosas Que se hagan Yo no puedo Ser ninguno Tú me dices Tal cosa Yo no te puedo Decir Es bueno Es malo Esas cosas Se conocen Cada caso Es diferente Cada caso Pero Aquí no se puede Haber de medicamento Porque cada caso Es especial Eso hay que Consultarlo Y toda la cosa Eso es Yo hablo del VIX Porque el VIX Es algo Over the counter En la farmacia Que se puede Comprar en cualquier lado Y es beneficioso Para muchas cosas Y yo lo hablo Desde mi experiencia Porque yo lo he usado Para algunas cosas Que sí me han funcionado Hay otras personas Que han funcionado Se han usado Otras cosas Que son Over the counter En la farmacia Que le han funcionado Igual O sea Cada quien Tiene su propia experiencia Ya los medicamentos Que son recetados Pues ya eso Tiene que ir Un médico Para que se los receten Según su condición Según su tratamiento Lo que sea Es que yo creo Que todos Eso que tú Estás mencionando Todos lo hemos usado Pues Y lo seguiremos usando Todo lo hemos usado Eso viene Desde nuestras abuelitas Igual que los testes Los testes naturales También para tomar Para cualquier cosa Uno puede hacerlo Y tomarlo Y sirve para muchas cosas Claro Claro Mira Se utilizan muchas cosas Naturales Acuérdate Que está la medicina Alopática Ajá Alopatía Existen muchas cosas Que funcionan Y funcionan bien Muchas personas Que tienen problemas digestivos Que tienen problemas De insomnio Que tienen problemas De cólicos Que tienen problemas De muchas cosas Eso mismo Es demasiado La medicina natural Ojo La medicina Pero Indicada por una persona Que lo sepa hacer Porque hay muchas plantas Que no se pueden utilizar Tienen que tener Una durata Para eso Claro Hay muchas No Hay muchas plantas Yo digo que a la gente Que lea Porque hay muchas plantas Mira Tengo varias personas Que fueron operadas De corazón Y me gusta hacer Que hay una prueba Que se les hace Después que se la operan Porque se ponen Este Productos para que La sangre sea más licuada Más líquida Y entonces el tiempo De coagulación Sea más largo Entonces Le ponen un producto Médico Para eso Y me acuerdo Que había un paciente Que estaba Muy descontrolado Entonces un día Se me ocurre a mí Preguntarle a él Ojo Y no soy cardiólogo Pero se me ocurrió Preguntarle a él ¿Tú estás comiendo esto? Me dijo Que sí Que a él le encanta Comer ese tipo De hierbas Y bueno Eso no tú No puedes comer Porque eso está Larga El tiempo De coagulación Y lo que hizo Fue que lo paró Y después se controló Como te digo Hay cosas que sirven De alimento Pero hay también Cosas que también Pueden empeorarse Estas cosas Y no es bueno ¿Sabes? Lina Lino ¿Nadie se pudo conectar? No La gente le está gustando El tema Porque se han conectado Trece personas Bueno Es que te digo Igual Mira Hay un trabajo Que estamos haciendo En Venezuela Con un alimento Un alimento Las personas Que son Que sufren Una patología Psiquiátrica Que son Las personas Que son Depresivas Acuérdate que la depresión Es una patología Es una enfermedad Que está creciendo También La depresión No sé por qué Un muchacho de esta Está deprimido Nunca lo he entendido Porque yo cuando Muchachos pensaba En otras cosas Y hoy en día Se consiguen muchachos 18, 20 años Que están deprimidos Yo no lo entiendo O sea yo no entiendo Por qué Una persona se deprime Y estamos haciendo Un estudio Es un químico En el cerebro Muchas cosas No, no Entonces que estamos Haciendo un estudio Agarramos un grupo Control Y le damos un alimento Un alimento Y conseguimos Que ese alimento Le quitaba La depresión Usted por supuesto ¿Qué prefiere? ¿Que tomes Un medicamento O que comas O que comas Algo Comerse algo Entonces te quita La depresión Yo no puedo decir Qué alimento es Porque No me corresponde A mí La salud Siempre La buena alimentación Siempre te va a llevar A un buen camino Come comida chatarra Come porquería De comida Y te va a llevar Por mal camino ¿Sabes? Uno tiene que llegar A una buena alimentación Dejar unas buenas Dejar unas cosas Mucho azúcar Dejar otras Unas cosas Harinas refinadas Y todas esas cosas Aliméntese bien Usted verá Que se va a sentir mejor Y que no le va a tener No le va a dar tanto Mira Mira Es verdad Pero Yo a veces Quiero comer chatarra Así que Quiero comer Comer chatarra Pero que no sea Algo que sea Todos los días Porque hay gente Yo conozco personas Que comen Desayunan Almuerzan En fast food En comida De comida afuera De afuera Y eso no es saludable Eso no es saludable Están llegando al puesto Tenemos una doctora Eso no es saludable No es verdad Lo que pasa es que Mira La gente se ha acostumbrado Mucho A comer Este En la calle Hay dos motivos No, no Comer Comer en la calle Yo tengo una cosa Yo me he dado cuenta Aquí En los Estados Unidos La comida en la calle Te sale Más barata Comer comida en la calle Aunque no lo creas Que tú preparar La comida en tu casa Bueno Claro Ahora si es una familia Grande No Depende de lo que vaya a comer No Pero en líneas generales Tú puedes comer sano En un restaurante Hay comida sana Tú puedes pedir comida sana Hay comida vegana Hay comida de todo tipo Y tú puedes comer comida La comida vegana Lamentablemente es más cara Que la comida Chotarra Como dicen por ahí Entonces las personas Prefieren comer comida chatarra Que comida vegana Pero pues lamentablemente Yo nunca he entendido Cómo una ensalada Sale más cara que un hamburger Pero pues Lamentablemente es así Lamentablemente Tienen que cambiar Esa visión Todos los restaurantes Y todos los fast food Y todas esas cosas De que al contrario La ensalada Tiene que salir más barata Que un hamburger Porque te va a ayudar más ¿No? Pero ese es otro tema Que es un círculo ¿Verdad? Que pues Bueno, de todo Bueno, yo se lo voy a Ahorita para que ustedes Segan conversando Mi intención fue Saludarlas a ustedes Un ratito Hablarle un poquito Del cáncer mamario Otro día puedo conversar De cosas que Hay ciertas comidas Que aumentan La incidencia De cáncer mamario O lesiones mamarias Y hay ciertas comidas De pollo ¿Ok? Que también disminuye Las lesiones mamarias De pollo con hormonas Y eso es algo No, algo que es interesante ¿Saben? De hecho En la fase menopáusica O premenopáusica Este Acuérdate que le mandan Al paciente Terapias hormonales Hoy en día Existen Conocimientos De ciertos alimentos O ciertas plantas Que tú puedes Mandarle al paciente A comer Lo que te hace Que hace la misma función De El estrógeno De la progesterona No se la está dando A la mujer Tomada O te digo Hay muchas cosas Para tocar un solo tema Te digo pacientes Le estoy diciendo siempre Trate de comer Yo no le digo Lo que va Yo le digo las cosas Que puede comer Y que coma lo que quiera Pero yo le digo Mira esto te ayuda Por esto Esto y esto De cada quien Escoge lo que quiera hacer Por ejemplo A mí en lo personal Yo comía muy pocos vegetales Yo soy muy carnívoro Yo comía muy pocos vegetales Pero cuando me di cuenta Realmente Cuando tomé conciencia De que a veces Comé vegetales Yo como vegetales Yo bajé las carnívoro Yo soy muy carnívoro Hay un vegetal Que yo lo odio No lo voy a decir Que yo lo odio Yo lo odio El vegetal Pero yo Lo que pasa es que Ese vegetal Específicamente Baja el colesterol Trilicérido Entonces ¿Qué hice yo? Hace muchos años Yo como dos veces Por semana Ese vegetal Diga el vegetal ¿Cuál es? Eso no tiene nada malo Decirlo El brócoli Acuérdate La gente a veces Come demasiado Una cosa Esto se hace daño Yo te puedo decir Mira Un antioxidante excelente Es la uva Es buena Pero si te comes 100 uvas Bájate Diarrea Ah no, claro Claro Las cosas hay que comerla Las cosas hay que comerla Obviamente Con prudencia Las uvas te dan eso Tíralo Tú vas a comprar El contenido de uva De Costco Y te la vas a comer En un día Hello Uno se come 12 uvas Por día Es como Jugo de uva El jugo de uva Tú te lo tomas Y estás corriendo Directo Pero el jugo de uva No es lo mismo Que la uva natural Porque el jugo de uva Le echan otros aditamentos Más azúcares Y más cosas ¿Verdad? Que no es lo mismo Que tú comerte Un piñado de uvas naturales No es lo mismo No Yo como uvas No me pasa nada El jugo sí Que el jugo de uva No es lo mismo Que comerte un puñado De uvas naturales Exacto Nunca sustituyas una fruta Por un jugo Es igual que la naranja La gente compra Mucho jugo de naranja Y es mejor Es mejor Que te compras la naranja La exprimes Y te tomas el jugo Es mucho mejor Porque el jugo De hecho Fíjate que existe una crema Que está hecha De la semilla De la uva Y es una crema Excelente Para la piel Para las mujeres Ustedes que se ponen Como decía yo Alinoca A mí no me gusta Ponerme ningún tipo De crema Porque no me gusta Sentirme pegotoso Pero hay una crema Que se produce De las semillas De la uva Y es excelente Mejora la piel Yo uso aceite de coco Claro Yo uso aceite de coco Bueno Pero esto está sacado De la uva El aceite de coco Bueno Pero esto es de uva Pero es un antioxidante Pero también Regenera la piel Claro Es una crema Entonces La patentaron Con un nombre Lo que pasa Que no en toda parte Del mundo Se consigue Esa crema Pero es muy buena ¿Sabes? La gente se pone Esa crema Que es hecha De las semillas De las uvas Y realmente Ven el resultado O te digo Tú puedes conseguir Muchas cosas buenas En la naturaleza Eso es todo De todo modo Yo me despido de usted Para que venga Otra gente A conversar No, si la gente No quiere entrar aquí No sé por qué No sé Tienen miedo Aquí a la cámara No quieren entrar No, pero Es cuestión de Un día Voy a hacerte Un live Y estaba preguntando Yo a Linoca Si yo podía No lo sé hacer Si yo hago un live Y que Linoca Lo retransmita El live En conjunto No sé cómo Lo podemos hacer Tendría que explicarme Entonces la gente Se comienza a conectar La gente me pregunta Mucho Linoca ¿Sabes? De las partes médicas No te puedes imaginar Cuántas cosas Me están preguntando La gente Sobre medicina Mi gente La gente Los invita Pero no quieren Entrar al live No, no importa Pero es que lo escuche Es decir No, no, no No, doctor Es que aquí te estoy perdonando Es que aquí están diciendo Que inviten a Tomás Pero es que Linoca Los invita Pero ellos no quieren entrar So Y fíjate Que es el día de semana No, el día de weekend Bueno Tenía Tenía Sin mentirte Doctor Tenía 5 segundos A Casanova Y se me fue Increíble Sí, porque a veces Entran y se van De todos modos No importa Linoca Mira Yo voy a empezar A tocarle con ustedes Algunos temitas Mucha gente Va a entender temas El tema de la mama Lo toqué ahorita El examen es importante Otro día Le explicaré Cuando hay que tener Precaución Con los tipos de lesiones Que le dicen Cuál es el tomás bióxia Cuál es el tomás bióxia Cuál es el sopera Cuál es el sopera Ese tipo de cosas Sí los puedo decir Pues son recomendaciones O sea No son Que lo vayan a hacer Se nos van a hacer Recomendaciones Pero acuérdate que Siempre hay que tener La prevención Y lo otro Que es importante Si no le tienes Confianza con tu médico No te veas Con ese médico Así de sencillo Si el médico No te explica A ti las cosas O tienes que explicártelas No te vuelvas Porque ¿Qué sucede Con la medicina? Que el médico Tiene un tiempo Muy corto Con cada paciente Y el paciente A mí me lo están diciendo Constantemente Doctor Fui casi al médico Y el médico Le dije Que me dolía la rodilla Y me mandó A que me viera Un traumatólogo O me viera otro médico Entonces no Pero ¿Por qué? Si tú te grabaste Como un médico ¿Por qué no le tocas La rodilla? Porque nosotros Aprendimos Medicina Tú puedes examinar La rodilla Puedes examinar Un pulmón Puedes examinar El abdomen Puedes examinar Todo el cuerpo humano Porque para eso Es el médico Uno se agroga Como médico Y después Hace la especialización O hace las especialidades ¿Qué especialidades usted? Yo tengo varias especialidades Pero es lo que te digo Yo nunca Dejé de ejercer Algo que para mí Era importante Que me lo dijo Mi papá Pero también Me lo decían Otros médicos Que fueron profesores míos Nunca Dejé de ejercer La medicina Interna Que es lo que llaman Medicina general Pero Por supuesto Mi hermana Era médico internista Y me di cuenta Que realmente Uno nunca Tiene que dejar De hacer La medicina interna Es decir Hay que seguir Praticando Lo que a ti te enseñaron Desde la escuela De medicina ¿Sí? Igualito La gente a veces va Me dice Doctor Es que me molesta El ojo Le hago un fondo de ojo No me cuesta nada Hacerle un fondo de ojo A veces le consigo Algo en el ojo Y le digo Mira Tienes que ir a un oftalmolo Porque te consigo Tal cosa en el ojo Me doy el oído Meto el otoscopio Reviso el oído Y lo que tiene Yo examino al paciente Porque Eso es lo que Es la medicina General Aquí lo llaman Medicina familiar El médico familiar Debe saber Examinar Al paciente Por todos lados Y saber Todo el cuerpo humano Porque para eso Fuimos entrenados Para saber Examinar A un paciente No tocar Examinar A un paciente Lo que pasa Que si tú Dejaste De hacerlo Pierdes la costumbre Pero si tú Siempre lo estás Haciendo En todo el mundo No vas a perder La costumbre Es decir No se te va a olvidar La medicina interna Entonces a veces La gente me pregunta Pero es que Usted sabe De nefrología Claro Usted sabe de esto Claro ¿Por qué? Porque lo sigo Practicando Lo refiero A los especialistas Porque ellos Se los mandan A los especialistas Con los estudios Que tienen que tener Porque yo aprendí En la escuela De medicina Que sufre Un problema Nefrológico Hay que hacer Senta pruebas Específicas Entonces si El paciente Va a casa El médico Le va a mandarse Las pruebas Si yo se la mando A hacer Y él va Al especialista Al nefrólogo Ya con todas Las pruebas En la mano Entonces es más fácil Que el médico Yo le facilite Su función Esa es la idea Del médico Muy bien Bueno Hablaste bastante No, bonito Ahora sí me despido Que pasen buenas noches Todos ustedes Y espero que No es que te quieran Preguntar Y no, Camila Que te lo escriben Yo les puedo hablar Si lo puedo hablar Lo hablo Si no lo conozco No lo hablo Entonces bueno Les puedo dar Porque mira Tú sabes la cantidad De personas Que me preguntan Hasta hombres Me preguntan Muchas cosas Médicas, ¿sabes? Que le da pena Preguntar Yo le digo Pero es que no tiene Que tener pena O sea Nadie Nació con Todos nos hicimos Prácticamente sanos Lo pasamos Nosotros por un tiempo Le pregunto Tengo una confianza Con él Es que el médico Tiene que ser Amigo tuyo Es decir Que tenga confianza De que te demuestre confianza Y que sepa Que lo que tú Le vas a explicar Es así Yo muchas veces Digo al paciente No es que lo digo yo Vaya a Google Búsquelo en Google Búsquelo en los libros Porque los libros Lo dice todo Lo que pasa es que El libro La persona tiene que saber Interpretación Interpretarlo Que saber Que es lo que dice el libro Porque tú agarras Una persona Lees un artículo Agarras 10 personas Y te lo interpretas De 10 formas diferentes Entonces por supuesto Pues yo digo Las cosas están todas escritas Cosas nuevas salen Como digo Salen cosas nuevas Pero todo está escrito La gran mayoría De las cosas están escritas Así es Muy bien Así que bueno Me despido Buenas noches Que descanse Que descanse Buenas noches Y no vuestra semana Bendición tío Se me cuida Gracias por la información Buenas noches Cuando veas este video Vente para acá Te invito Te vienes para acá O me vienes para el Doral O te vienes para donde estoy yo ahorita Y aquí pues Jugamos un ratito a tenis Vas a pasar la de maravilla Así que La invitación Está abierta Tomás No tienes que traerte Ni siquiera raqueta Yo tengo que ir raqueta Así que aquí te dejo Aquí todo Cuídate Amén 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 Qué lindo Vas a terminar ahora O vas a seguir Bueno yo me salgo Subo el video Y me vuelvo a meter Bueno a entrar Oye feo A entrar Ah bueno Tengo pocos minutos Hasta las 11 y 20 tengo Así que yo salgo otra vez Y vuelvo y entro Que descanse mi gente Bye bye Bye